Le pregunté a un chupaflor, como hacía con la flor, que lo estaba matando Me dijo que madrugó, que calma en su balcón, que pasaron sus años Yo insistí presintiendo, que no era mi caso, que si volvería Navegué en el fracaso, igual son mis años, cualquiera valdías Me negué a comprenderla, pensaba, juraba, que tan bien sufría Y se fue la insonjera, sin mirar siquiera, mis manos vacías Pero recuerda, que en cada enero, seré tu sombra, hombre Yo soy tu estrella, porque lo niega, si fui tu alma